Bien, estamos acá desde la gramilla del estadio Pérez Correjo de Sarchín para conocer las impresiones de los jugadores luego de este partido. Acá tenemos a Alejandro Rodríguez, a quien saludamos e incorporamos a esta transmisión. Alejandro, salen con la derrota acá jugando de local el día de hoy. Bueno, sí, buenas tardes a todos. Primero que todo, no, no, estos dos no se acaban, estamos comenzando, aún queda un partido. La serie aún está viva, vamos perdiendo por uno, pero allá vamos a ir a hacer un buen partido. Igual rescatar el trabajo de los compañeros y el rival, que fue muy bueno también. A pesar de que ustedes empiezan esa segunda parte ganando el juego, el equipo visitante logra desequilibrarlos a ustedes ahí con las variantes y se van con un marcador en contra. No, sí, como te digo, o sea, aún queda un partido y no, rescatar el trabajo de nosotros y también del rival porque la verdad se pararon muy bien, nosotros también. Y como te digo, o sea, aún no acaba esto y nada más hay que seguir cuidando el marcador porque no nos puede seguir pasando. Ahora, a darlo todo entonces en el juego de vuelta, ya me imagino seguramente en el Polideportivo de Poas, donde se va a estar diluyendo entonces el ganador de esta serie. Sí, sí, claro, para la otra semana, si Dios quiere, vamos a seguir trabajando esta semana. Como te digo, son uno acá y no, ponerle, que la semana es larga todavía, hay que ponerle y podemos trabajar para poder sacar ese resultado. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por sus impresiones acá para Fusboleando y Más. Sí, pura vida, muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, así escuchábamos entonces al jugador sarchiseño Alejandro Rodríguez, quien participó en este juego de la Asociación Deportiva Sarchi, que cae uno por dos ante el equipo de San Rafael de Poas. Vamos a ir allá hacia el banquillo del equipo de San Rafael, el equipo que logró el triunfo para conocer sus impresiones luego de este juego. Indicarles que sí, el equipo visitante, desafortunadamente, con dos jugadores que han sido trasladados hacia el hospital de Grecia, ya que dos de sus jugadores sí están con problemas un poco graves. Así que esperemos no pase a más en estos dos muchachos del equipo visitante que serán trasladados, repito, trasladados por la Cruz Roca. Así que serán trasladados dos compañeros del equipo visita que salieron fuertemente afectados. Aquí está la unidad 1774 que estará llevando acá a los jugadores hacia el centro hospitalario de Grecia. Vamos a conversar. Vamos a conversar acá con algunos de los jugadores que se mantienen por acá. A ver si nos regala... Caballero, nos regalan las palabras. Jugador número 5 en el cuadro visitante de San Rafael de Poas. Sus impresiones luego de este triunfo, ¿su nombre? Rolando Espinosa. Rolando Espinosa, jugador del equipo San Rafael de Poas. Sus impresiones luego de este triunfo de visita acá en el Pérez Conejo de Sachí. No, un partido muy difícil. El primer tiempo se nos complicó un poco. Pero pudimos sacar los tres puntos, que es lo importante. Un encuentro que ustedes empiezan perdiendo en la segunda parte y luego logran darle vuelta al marcador. Sí, empezamos con la línea 3. Lo bueno es que tuvimos una buena visión del juego. Cambiamos la línea 4 y el equipo se reformó. Lamentablemente, hay 12 de sus compañeros que salen un poco golpeados del juego. Sí, un compañero ahí que... Un golpe en la cabeza y otro que aquí se lo van a llevar para el hospital. Muy bien, muchísimas gracias por sus impresiones y feliz regreso a Poas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a tratar de conversar acá con otro de los jugadores del equipo de Poas. A ver si nos brinda las impresiones acá el guardameta. Andrés Herrera. Andrés Herrera, el guardameta del equipo de San Rafael de Poas, que salen con el triunfo acá del Pérez Conejo de Sachí. Bueno, vinimos a hacer un partido inteligente, un partido de lo que queríamos sacar el resultado. Y a pesar de empezar perdiendo, el gol ahí medio dudoso, pero gracias a Dios lo logramos sacar. Y ahora los vamos a esperar allá a ver cómo nos va allá. ¿Dónde estuvo la virtud de ustedes en esta segunda parte para revertir ese marcador que muy rápidamente en el segundo tiempo empezaron adverso? Bueno, no desmayar y no caer porque el gol nos cayó muy temprano. Y bueno, tenemos calidad de adelante. Los dos hermanos que hicieron los goles, lamentablemente uno se va ahorita lesionado, pero gracias a Dios logramos sacar eso y ahora también estamos muy preocupados por el que va en la ambulancia. Ojalá que se recupere. Sí, Dios primero todo salga bien para ellos dos que salieron con fuertes golpes. Así que lamentable, pero así es el fútbol. Sí, sí, así es. Es de roces, es de golpes a veces, ¿verdad? Y lamentablemente hoy nos tocó vivir esto que no queríamos al final, pero bueno, entre tanto ganamos y esperemos nada más que se pongan bien. Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras para Futboleando y más. Igualmente, muchas gracias por la transmisión. Muy bien, de esta forma entonces escuchábamos al guardameta del equipo de San Rafael. Después vamos a ver si podemos conversar entonces con algún otro de los jugadores que acá se están reuniendo. ¡Cubero! Ok, entonces acá, entonces ahí están conversando entonces parte de los jugadores y cuerpo técnico del equipo de San Rafael de Paz, que entonces es lamentable esta situación. dos jugadores han tenido que ser atendidos, llevados, trasladados hacia el hospital San Francisco de Asís, ya que recibieron golpes de cuidado. Así que acá continuamos nosotros en esta transmisión de Futboleando y más, tratando de ver si podemos conversar con el director técnico del equipo de San Rafael de Paz. en este triunfo entonces de visita del equipo visitante, doce goles por uno, acá en el campo de... el equipo, en el campo del equipo local, la asociación deportiva Sachi. Así que vamos a ver con quién, con cuál otro jugador acá conversamos para conocer las impresiones un poco afectadas acá los muchachos luego de la victoria. Un sin sabor por sus dos compañeros que resultaron con problemas y han sido trasladados hacia el hospital de Grecia. Así que vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Así que a ver si podemos conversar acá con el señor. Me regalo unas palabras luego de este triunfo el entrenador, ¿verdad? No, el entrenador es él. Yo soy el asistente. Bueno, sí, el asistente. Sí. Para hablar con el entrenador luego de este triunfo. Buenas tardes, le saluda a Fusboleando y más el entrenador acá, José Alfaro, acerca de este triunfo de visita acá en el Pérez Conejo de Sachi. No, no, importante siempre sacar el resultado, ganar es positivo. veríamos por el marcador y gracias a Dios se nos dio un poquito el partido en la parte física de los chicos y los jugadores, pero lo importante era un resultado positivo, se logró sacar y ahora replantear el partido en casa. A pesar de que inician un segundo tiempo, les anotan rápidamente, ustedes logran darle vuelta al marcador y salir con ese triunfo. Sí, importante el trabajo mental de los chicos, ¿verdad? Es un torneo donde no podemos pestañear o darle espacio al equipo rival y por ahí creo que el equipo levantó rápido, la anotación del empate se da rápido, eso nos ayuda a replantear mucho en el esquema de juego y nos ayuda al final con una victoria que creo que es muy importante. ¿Ya se tiene la sede para el partido de vuelta? Si Dios quiere y no hay ningún cambio, estaríamos el domingo 10 a.m. en el Poliportivo de Poas. Muy bien, lamentable esos dos jugadores que salen con problemas y son trasladados. Sí, profe, bueno, ya es parte del fútbol, pero sí, sí tenemos dos chicos muy golpeados, están lesionados y esperemos en Dios que no pase más. Muy bien, lo dejamos entonces para que regrese a Poas, gracias por sus palabras. Muchas gracias por todo el apoyo, más bien, gracias. Muy bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del entrenador del equipo San Rafael de Poas que ha triunfado acá en el Pérez Conejo de Sarchi, dos goles por uno ante el cuadro local. Nosotros nos despedimos de esta transmisión agradeciéndoles, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que siguen las transmisiones de Fútbol Leando y más. Con permiso, buenas tardes, Dios les bendiga.